Anuncio Vobis Gaudium Magnum, Abemus Papam Abemus Papam fue la noticia que alegró al mundo católico el pasado martes 13 de marzo, y más cuando se dio a conocer que el nuevo representante de Pedro en la tierra provenía del continente de la esperanza. Jorge Mario Bergoglio, oriundo de Argentina, eligió el nombre de Francisco para su pontificado. Con 76 años de edad, el jesuita y arzobispo de su natal Buenos Aires al parecer no contaba con ningún pronóstico para convertirse en el primer papa latinoamericano de la historia. Hijo de migrantes italianos, el papa Francisco es el pontífice número 266. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Con estudios en teología y filosofía, fue profesor de novicios y universitarios, provincial de jesuitas en su Argentina y presidente de la conferencia episcopal del 2005 al 2011. Cabe destacar que tras la muerte de Juan Pablo II, fue elegido Josep Ratzinger papa en el cónclave de 2005. Sin embargo, los candidatos fueron muchos y entre ellos estuvo Jorge Bergoglio, nuestro nuevo papa. Francisco, al salir por primera vez al balcón papal, en sus primeras palabras pidió a las decenas de miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro que rezaran por él antes de dar la bendición. Un gesto que cautivó los corazones de todos, dando la sensación que el hombre frente a la multitud de fieles era el indicado para liderar la iglesia de Cristo. Continuando con su formación en la Santa Sede, Bergoglio formó parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la Congregación para el Clero, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Asimismo, integró el Pontificio Consejo para la Familia, la Comisión para América Latina y el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos. Otro dato importante son sus escritos, en los cuales figuran meditaciones para religiosos, reflexiones sobre la vida apostólica y reflexiones de esperanza. Para YoInFluyo.com, Alejandro Ledesma